...el grupo de los países que luchan por las medallas. Italia, banda sonora, ejercicio nuevo, banda sonora de la película Sherlock Holmes. Fueron séptimas en Melbourne en el 2007, sextas en el 2009, y en la preliminar han vuelto a ser séptimas, es decir, están ahí, peleando con las ucranianas. Esa sexta. Entrada clásica esta, eh. La hemos visto muchas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!